En primer lugar, y a cada uno de ustedes, vecinos y vecinas, autoridades locales y de diferentes comunidades. En esta hora de la mañana, damos inicio a nuestra reunión de este día. Pero sin antes, les pido a que se pongan de pie, pedimos dirección al Divino Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por las bendiciones que Tú nos has regalado durante este día, Señor.